Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Vanitans y vosotros estéis con Raizen 3 Lord Titans. Bueno, vamos a ver cómo se nos da esto, vamos a intentar hacer todo lo posible. Mira, mira este, mira. Maldita, maldita rata. Y... Ven aquí, compañera. Ha sido bastante astuta. Ahí está, muerta. Y ahora, vamos a ver si podemos recoger algo de ellas. Pues no, no tenemos absolutamente nada. Y esto tampoco. Y bueno, pues aquí continuamos para adelante. Y bien, vamos a ver lo que sucede aquí. Capítulo 1, el templo antiguo. Aquí es donde comienza Raizen 3. Misión nueva, el templo antiguo. Si nos vamos a mapa, podremos ver Costa Cangrejo. Nosotros, el mapa que es bastante, bastante grande. O sea, que es la Costa Cangrejo. El norte, el sur, ¿no? El este y el noroeste. Y aquí lo veis. Bueno, salimos de aquí, continuamos hacia adelante. Vamos a ver con qué nos topamos. Hostias. Carroñeros. Madre mía. Una persona muerta en la orilla de lo que es el río. Hemos de registrar al pirata muerto. Vale. Vamos a ver. A ver, sacamos el arma. El carroñero. Nos quiere arruinar la fiesta. Vamos a ver. Somos aquí un poco penosos. Aquí. Madre mía. Está empezando aquí a ganar un carroñero, ¿eh? Bueno. Hasta que te acostumbras a lo que es. Bueno, no puedo con este. Vamos a ver por qué. Ahí está muerto. Me ha costado lo suyo. A ver, este no tiene nada por aquí. Vamos a registrar. A la persona muerta. Por aquí. La verdad que... Pues no. Vamos a ver si tenemos algo por aquí que hacer. Equipo, objetos. Magia. Valor de oro. Mapa. Aquí tenemos el mapa. El personaje. Vale. Pues por aquí vemos las cosas que hay. El inventario. El equipo. El botiquín. Vale. Todos. Perfecto. De todas formas, en vuestro progreso podéis ir viendo cómo vais en el juego. Como veis aquí. Si le damos. A ver por dónde era, si no me acuerdo mal. Mapa. Era. A ver, por aquí por inventario. Personaje. Vale. Pues no. Vale. Pues no me acuerdo cómo era. Pero bueno. Vamos a intentar investigarlo. Y continuamos con la partida. Por aquí. ¿Qué fue eso? Te acabo de desaparecer. WTF. Ahí. Just then. Se está guardando la partida. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que eliminar al peligroso carnívoro. El cual pues... Sí, que la verdad es que es peligroso. A ver. Bueno. Ahí está. Bueno. Ven aquí, compañero. Hemos completado la misión de matar al carroñero. Vamos a ir a la persona si tiene algo para darnos. Un pequeño templo. Hmm. Un templo. Hemos de tirar de la palanca. Vamos a ver cómo se tira. Ahí está. Tiramos de la palanca. Y se nos abrirá el templo. Como vemos, no podremos tirar de la palanca en caso de que no nos quitemos el arma. ¿Lo veis? Si lo que hago es sacar el arma, no podré abrir el cajón o lo que sea esto. Con lo cual vamos a hacer lo siguiente. Venimos para acá y abrimos el cofre y vemos lo que hay dentro. Antorcha de cristal, oro. Lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cogerlo todo porque nos pertenece. O bueno, no nos pertenece, pero nos vamos a poder dar de esto. Vamos a coger el libro. En el siguiente gameplay intentaré poner los subtítulos de lo que es el personaje, ¿no? De habla, pero no garantizo nada. Y bueno, vamos a continuar para adelante. A ver si podemos saquear a este. La comida del depredador, madre mía. Bueno, un rom no está nada mal. Vamos al inventario. Como vemos, tenemos un rom. Y si nos hace falta, lo que hacemos lo bebemos. Y nos llena la vida por completo. Vamos a ver por aquí. Bueno, encuentra una forma de atravesar el foso. El árbol roto va a hacer un rom perfecto. Bueno. Vamos a intentar encontrar una forma de atravesar el foso. Mirad por aquí. Mirad por aquí, hay algo. No está nada mal. A ver, por aquí con ella se puede hablar. Se le puede decir algo. Later, tal vez. Ah, vale, que no quieres establecer una compensación. No pasa nada. Uh, una bolsa de oro. 50 de oro acabamos de obtener. Y bueno, no está nada mal. Ups, ¿esto qué era? Aquí teníamos algo. Estaba yo seguro de que sí. No, no tenemos nada. Y bueno, la verdad es que por este bosque te puedes encontrar absolutamente de todo. Lo cual no está nada mal. Bueno, en cuanto respecta al videojuego, le ha faltado tiempo a lo que es a los creadores de Ryzen para sacar la entrega. La verdad que no es una cosa que sorprenda. Es una entrega que, bueno, pues la gente esperaba más de ella. Y es muy parecido a Ryzen 2. Entonces, el que haya jugado Ryzen 2 sabrá más o menos de qué va la historia, ¿no? Y más o menos, pues tendrá idea de cómo pasar las misiones, de cómo jugarlo. Pero bueno, a ver por aquí, nada. A ver, ¿qué tenemos aquí? Hemos tenido algo. Ups. Un árbol podrido. Como veis, acabamos de tirar el árbol podrido con nuestra fuerza para poder pasar el foso. Hemos descubierto. Y bueno, como os iba diciendo, el tema de lo que es el videojuego no sorprende porque sí, los gráficos son fantásticos. Y bueno, pero claro, obviamente, lo que es el tema... Vamos a elegir esto porque nos sirve siempre. Ahí está. Lo que es el tema de los gráficos... Sí sorprende. Pero lo que es el modo de combate no es nada nuevo. Y la verdad que no me acaba de convencer. Ostras. Vamos a matar a este King Kong, a este Gorilla. Ahí está. Cargamos el superataque. ¡Fua! Ahí está, no se viene. Ella también nos ayuda. Ahí está. Con un poco de suerte. Está muerto. Guardamos el arma, recogemos lo que nos pueda dar este gorilita. Y bueno, tú no quieres hablar, yo ya lo sé, que tú me odias. No pasa nada, continuamos hacia adelante. Bueno, porque supongo que el King Kong no tenía absolutamente nada. Sí, pues... Ah, pues vale. Pues sí que tenía algo. Una antorcha, que no está nada mal. La necesitaremos más tarde. A ver por aquí. ¿Qué podemos explorar? Un tamiz. Más oro. Que espero que nos sirva para comprar armas. Porque vamos, si conseguimos... Bueno. Más depredadores. Monos asesinos. Monos con garras. Madre de Dios. Madre mía, son demasiados, eh. Bueno, uno menos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién cuño aquí se lo monta bien? Yo le puedo dar al máximo a uno. O a dos. Pero es que a todos no puedo. Con lo cual... Bueno, vamos a matar uno por uno. Ahí está. Este es muerto. Y nos queda uno. Que también está muerto. Vamos a ver si podemos recoger algo de ellos. Pues la verdad es que sí. A ver, aquí había algo detrás de los arbustos. Vale, lo recogemos. Todo esto nos servirá. Bueno, intentamos siempre hablar con ella. Para ver si establecemos nuestra conversación animada. Pero bueno, se ve que no se ignora. Vamos a continuar subiendo por aquí. Y bueno, chavales. Yo este primer gameplay. Y lo voy a dejar por aquí. Como veis, el videojuego está lleno de sorpresas. Lleno de misterios. Lleno de misiones. Cada vez que vamos avanzando en lo que digamos el mapa. Nos va poniendo una nueva misión. Tienes que conseguir esto, hacer esto, ¿no? Llegar al templo. Y demás. Vamos a llegar al templo. Vamos a continuar haciendo gameplays de Raising Tree. Y bueno, vamos a seguir divirtiéndonos todos juntos. Espero que os haya gustado el video. No olvidéis suscribiros, dar a like, favoritos, comentar y compartir para que cada vez conozcan más gente de mi canal. Conozcan de este impresionante videojuego que lo probéis, que os animéis a grabar unas partidillas. Y si queréis descargarlo y queréis más información, no os preocupéis. Os la puedo proporcionar sin ningún tipo de problema. Y bueno, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.